La gente final en Blockbash, ya sé qué es lo que voy a hacer. ¿Tirarles puños a la gente? No, tirarles patadas. ¿Patadas? Y una salvada de picas. ¿De verdad hay una salvada de picas? No, llámalas, llámalas. ¿Para prueba cuando lo hiciste el próximo? Mira, me estoy enfrentando a Agustín. ¿Sabías? Buenísima la patada que le tiré. Vamos a ver. Le tiré una patada a Agustín, pero todavía no se murió. ¿Qué mal? Mala. ¿Esta está sin miel? ¿Esta está sin miel? No, no, no. ¿Esta está sin miel? Ya, pero déjame desconcentrar. Estás queriendo ganar y vos no me dejas. Que me pateo a la mafia Rusia. Ese tipo lo hizo bien. No. Tarjeta de pedojo. ¡Gané! 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 ¿Esta es la última? Sí, sí, sí. ¡Gané en Bluegrass! ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿De verdad? Fue el héroe. Hice una salvada épica y gané. ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané!